Ayer en hora de la noche, 20 y 30 aproximadamente, se fugaron personas que estaban detenidas a disposición de la justicia de la Comisión Seleccional 56, Alto Comedero. En un momento dado, el policía que estaba custodiándolo es agredido, aprovechando que una de estas personas haya sido sacada, digamos, de la celda para concurrir al sanitario, bueno, es agredido, empujado, eso aprovechan para darse a la fuga, en total 11 personas que estaban detenidas. De los 11 detenidos, te puedo confirmar con este horario, bueno, estuvimos a alta hora de la madrugada, buscando, realizando rastrillaz que por toda la zona de Alto Comedero, primero se procedió a la recaptura de cuatro, de cuatro a la hora, hora y media, posteriormente, casi cerca de las cero horas, recapturamos uno más, y bueno, a las tres de la mañana, se procedió a la recaptura de dos. Nos estarían faltando, todavía cuatro personas que estaban detenidas. A tal efecto, bueno, ya automáticamente se produce algún tipo de este hecho, bueno, se da participación, no únicamente a todo lo que involucra la policía de la provincia, de toda la provincia, zona terminal, puesto caminero, seguridad vial, sino también a la Fuerza Policía Federal y General Merida también, ¿no es cierto?, al nivel nacional ya se emite un comunicado de alerta, solicitando la captura de los evadidos, con toda la información, con toda la fisonomía de lo mismo. Esto, Cristian, yo tengo que decir también que el personal policial hace un esfuerzo, porque no es la función del policía cuidar tanta gente detenida dentro de una sede policial, porque en realidad esas personas tendrían que haber estado alojadas en el servicio penitenciario, esto lo digo siempre, porque también hay que decir que el policía hace una doble función, no está preparado, no fue entrenado para cuidar personas alojadas por tanto tiempo, tanta cantidad de gente, así que bueno, hacemos el esfuerzo. Gracias.